Gracias compañero Don Edmundo, Orellana exfiscal, ¿qué consideraciones le merece ante esto que está haciendo el Congreso, la aprobación para que no se le deduzca responsabilidad a los altas jerarcas de los militares de la institución castrense en relación a hechos políticos, sociales que se puedan dar en el país? Bueno, mire, la obediencia debida está prohibida en Honduras, definitivamente que eso es un error. Si creen los diputados que van a crear impunidad por esa vía, están cometiendo un error. Pero afortunadamente son ignorantes y están cometiendo errores de ignorantes. Pero además están creando una expectativa falsa a las Fuerzas Armadas y eso es lo peor, los están engañando. No es cierto que van a quedar exonerados. La Constitución no lo permite, los tratados internacionales no lo permiten. Y al final lo que va a resultar es que siempre los van a procesar y siempre, eventualmente, los van a meter a la cárcel. Y quienes estén diciendo hoy que ellos están exonerados, lo que le están diciendo a las Fuerzas Armadas es que se están riendo de ellos. Y la Fuerza Armada no debe permitir que los políticos se rían de ellos. ¿Usted cree que están jugando con la institución castrense al estar haciendo este tipo de reformas? ¿Uno, en alguna medida, de querer protegerlos cuando quizás más adelante les puedan pedir explicaciones? Pueden ser dos cosas. Una, que por su ignorancia crean que le están haciendo un favor a las Fuerzas Armadas. Y otra, que sí sepan y que sí se estén riendo de las Fuerzas Armadas. Las dos cosas son terribles. ¿Cómo calificar este tipo de reformas que pretende hacer el Congreso? Bueno, el Congreso se ha distinguido siempre por ser una fuente de corrupción. Y desde ahí se emanan las disposiciones para crear impunidad en el país. Ya lo han hecho para ellos mismos con el Fondo Social Departamental. Ahora quieren extender eso a los militares. Mañana será a saber a quiénes. Pero ese es un error. Lo que están haciendo es cavando su propia tumba. El pueblo se va a hastear de que tanto político matrero siga funcionando en el Congreso Nacional. Don Edmundo Orellana, exfiscal, está mañana con nosotros. Compañeros, junto a Gerson Ope, en mi informe, vuelvo con ustedes.